Hay lugares que te cambian. Sus colores, sus sabores, su cultura, su magia. Donde el pasado convive con el presente. ¿Por qué tardé tanto en conocerlo? Nunca imaginé ver tantas cotorras volar en el corazón de la Tierra. Qué profunda sensación de ser parte de algo tan grande. Que te hipnotiza. Te consiente. Y te enamora. Así es Chiapas. Vívelo para creerlo.